Buenas y bienvenidos a Jotel Rock and Roll. Os mando un saludo desde el Club del Hotel Che. Mi nombre es Manuel Torres y como lo prometido es duda, como dijo Manuel Lotena, aquí tenéis la prueba del Mercedes. Vamos a ponerlo en pista y vamos a ver que le sacamos. Quedaros conmigo en el ojo del huracán. Jotel Rock and Roll Vuelta rápida Piloto 6, 12, 43 Vuelta rápida Piloto 6, 12, 31 Vuelta rápida Piloto 6, 12, 23 Vuelta rápida Piloto 6, 12, 14 Piloto 6, 12, 16 Vuelta rápida Piloto 6, 12, 12 Piloto 6, 12, 14 Vuelta rápida Vuelta rápida Piloto 6, 12, 11 Piloto 6, 12, 14 Piloto 6, 12, 24 Vuelta rápida Piloto 6, 12, 0, 5 Piloto 6, 12, 14 Piloto 6, 12, 14 Vuelta rápida Piloto 6, 12, 14 Piloto 6, 12, 15 Piloto 6, 12, 25 Piloto 6, 12, 27 Piloto 6, 12, 17 Piloto 6, 12, 42 Bueno, aquí tenemos los resultados del Mercedes Habíamos perdido los tiempos que habéis escuchado del Tic Tac Pero bueno, hemos vuelto a poner a grabar, hemos mejorado el tiempo Con un Antena 24 como mejor tiempo Y con un 12,04, sabéis que se ha escapado un tiempo entre medias Que era 12,94 o algo así, no me acuerdo ahora Digo 11,96 11,96 era Bueno, 3DSRP nos ha cedido un chasis para sortear de Mercedes De NSR y la participación es muy sencilla Hay que poner un comentario en Youtube y estar suscrito Y en Torres Lod en el link de la página de Torres Lod Del link del vídeo Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!